Nunca digas que te vas sin querer regresar Cuando de ti me enamoré, cuando cien años ya te amé Llévame siempre al recordar Viéndote bailar en aquel cerro coronel Y ya mil veces te besé y no lo niego, me clavé Llévame siempre al recordar Te he visto enfrente, sonriente, valiente Te quiero tanto Vestido blanco en el medio Tu alma te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Te siento al cantar y al escuchar cualquier canción bonita Que hable del amor, de lo que siento ayer Yo siempre te llevo al despertar Te vi a los ojos bien Siente cariño fiel Si me rompiera aquí Si me rompiera aquí Esperaría por ti Te he visto enfrente, sonriente, valiente Te quiero tanto Te he visto enfrente, sonriente, valiente Te quiero tanto Vestido blanco en el medio Te quiero tanto Vestido blanco en el medio Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Te vi a los ojos bien Sentí cariño fiel Si me rompiera aquí Esperaría por ti Si me rompiera aquí Si me rompiera aquí Si me rompiera aquí Si me rompiera aquí Si me rompiera aquí